hoy 7 de diciembre 2020 vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales en méxico vamos a empezar por western junior en méxico el dólar está en western junior 19 pesos con 91 centavos así tiene western junior en méxico el dólar hoy 7 diciembre 2020 19 pesos con 91 centavos ahora se hace no sea parte del euro en western junior en méxico 24 pesos con 10 centavos así tiene western junior el euro en méxico hoy 7 diciembre 2020 24 pesos con 10 centavos ahora sea no saber cómo según google tiene el dólar en méxico 19 pesos con 90 centavos así según google tiene el dólar hoy 7 diciembre 2020 19 pesos con 90 centavos ahora lo voy a dejar con una lista de cómo está el dólar en la compra y la venta en diferentes bancos en méxico y 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